1, 2, 3 Ya alcanzó el pelotón Han girado el primer codo y van para el segundo My Fantasy dominando a Todd Pesci Trata de igualarla y así la iguala Cuando entra ya a la recta opuesta En el segundo lugar corre a Serena En el tercero Lady Guinness En el cuarto lugar está en el quinto Ahora Lady Ashton Luego corre Sid Warder, posteriormente Pierina Andrea Luego corre la Diego Laurenti Ya tu plata pasó a India Yuhani Dejándole en el último lugar El primer parcial es de 24-1 El segundo en 48-3 La lucha sigue, My Fantasy Todo especial, My Fantasy por la parte interior Todo especial por la parte de afuera Lady Guinness se coloca a solo dos cuerpos Y a cuatro a Serena por la parte interior A seis Sid Warder Y a siete corre la Diego Lady Ashton El resto muy lejos Encabezadas por Pierina Andrea Trata de dominar especial Domina My Fantasy Y ahora Lady Guinness Que viene igualando por la parte de afuera Y las tres prácticamente se igualan por el primer lugar Lady Guinness trae más fuerza Lady Guinness viene a dominar Con cuerpo y medio, dos cuerpos Y trata de avanzar ahora por la parte interior Lady Ashton Que trae buen avance Buscando pase No consigue la balanda Cuando se aproxima ya la última curva Entra a la recta final Lady Guinness Dominándoles la carrera Lady Ashton trata de avanzar por la parte interior Y Sudwater Lo hace por la parte de afuera Sudwater viene a pasar a dominar la carrera Lady Ashton avanzará por la parte interior Sudwater dominando la carrera Lady Ashton ataca por dentro Lady Guinness queda en el tercero La llegó allí ahora también atropella Por la parte de afuera La llegó a India Yunhani India Yunhani por la parte exterior Tratando de pasar Domina India Yunhani Y les gana la carrera India Yunhani En el segundo llegó Lady Ashton En el tercero Sudwater En el cuarto Lady Guinness Posteriormente Tuplata Pierina Andrea Todo especial La llegó a Laurenti Luego a Serena My Fantasy En el último lugar Sobre Chiber 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 Gracias por ver el video.